Hoy el móvil de Cable a Tierra se encuentra desde el barrio Floresta. Estamos con toda la familia de Mauricio Zuica, ya que es el primer salteño que nos va a representar futbolísticamente en San Lorenzo de Almagro. Estamos con el hermano. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bien, ¿cómo va? ¿Cómo está la familia con esta noticia? Acá estamos todos muy contentos por lo que pasó a mi hermano. Estamos felices, digamos. Está la madre también, Miguel. Está el padre y bueno, parte de la familia. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo está, señor? Usted particularmente con esta familia. Muy feliz, muy contenta. Le contemos a la gente a ver cómo fueron los inicios de Mauricio desde aquí, desde la cancha, ¿cierto? Sí, él jugaba acá. Yo jugaba en el Club Atlas. A los cuatro años yo lo llevé al Club Sacerdote de Puerto Iguatla. Después de ahí a los diez pasó a Libertad. Tuvo tres años y de ahí jugó en el Central Norte. También tuvo un año en Argentina en el 2015. Y después de ahí lo llevaron a una prueba a Boca Juniors, que es de un mes más o menos. Pero lamentablemente no quedó y salió esto el año pasado. Y bueno, se lo dio y en noviembre pasado la prueba y de ahí quedó. Y ya en enero ya tenían que presentarse en la pensión del club. ¿Cómo era el día a día de Mauricio cuando vivía acá y jugaba, no? ¿Al fútbol siempre? Sí, de chiquito. Como te digo, de los cuatro años que él agarró el fútbol y lo único que era jugar a la pelota. Él iba a la tarde a la escuela. Mañana entró y los domingos jugaba. Sí, ansioso, todos los días agarró la pelota y se levantaba con la pelota. ¿Desde qué edad arrancó él así con la pasión por el fútbol? Desde los cuatro años. Desde los cuatro años él agarró la pelota y yo le llevé a ese edad a jugar, digamos. ¿Jugó en el equipo de aquí del barrio, de Floresta? Sí, sí jugó. Salió campeón, jugó con nosotros. Salió campeón, digamos, con los chavos más grandes y todo. Con la edad de él también participamos en campeonatos y siempre salíamos campeones. Miguel, ¿querés hacerle alguna pregunta? Acá está, como te contaba, está el padre, la madre. Me gustaría hablar con el chacho, me gustaría hablar con el papá del jugador, me gustaría hablar con el chacho, que lo tenés allí al lado, también está su señor esposa, la mamá de esta promesa desde el punto de vista futbolístico. Chacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Cable a Tierra, estamos en vivo por Cable Edición. Miguel Gómez te saluda. Chacho, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, muy bien. Chacho, quiero que le contés a la audiencia de Cable a Tierra, a la audiencia de Somos Altas, de Cable Edición, ¿qué sentiste el estar allí en el entrado, al lado de tu hijo, en un equipo tan importante como lo es justamente San Lorenzo? ¿Qué sentiste en el momento de la firma? Muy bien, orgulloso y feliz. Sí, estoy muy contento. Yo, mi señora, el otro hijo más chico y todo, estamos muy contentos. Sos entrenador o uno de los entrenadores de allí, de Floresta. ¿Cuántos chicos a lo largo de este último tiempo han estado bajo tu órbita? ¿Soñaste en algún momento que este sueño, bueno, justamente se iba a transformar en realidad? Sí, porque él ya de chiquito, ya de cuatro años, ya ha empezado a jugar fútbol. Mi hijo mayor lo llevaba por todo lado. Ahí está el chacho. Celeste, por favor, pasame con la mamá del jugador. A ver, vamos a charlar con la mamá del jugador. Es la familia la que se encuentra en este momento. Y recién con el móvil de Cable a Tierra teníamos en vivo un paneo de la canchita. De dónde salió, del potrero, por decirlo de alguna manera. A ver. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida a Cable Edición, bienvenida a Somos Altas. ¿Cómo está usted? Bueno, me imagino que debe tener un babero grandote, bien grandote como mamá, lógicamente. Orgullosa, quiero decir. Buen día. Bien nomás, señor. Sí, sí, muy contenta, feliz. ¿Qué más se puede decir? ¿Tiene contacto usted con su hijo? ¿Qué más se puede decir? Uy, todos los días lo llamo a mi hijo. Todos los días, no hay horas, minutos. ¿Y cómo está él? Estoy muy emocionada. Pero claro, ¿cómo no va a estar emocionada? Así la podemos ver como las lágrimas le comienzan a emerger de los ojos. Están muy bien. Están muy bien. ¿Qué le dice usted a las madres que la están viendo en este momento y que tienen algún hijo, que tienen algún chico que sueña con ser un gran jugador de fútbol? Está re bien. ¿Cuál es el consejo que le da usted a las familias de algún jugador de fútbol que sueña con llegar a las grandes ligas? Y que debería, y que debería, a la familia, que debería mandar a los chicos, que debería mandar a los chicos. Yo le agradezco mucho este contacto, señora. Muy amable. Le mando un besote enorme y sé de lo emocionada que debe estar. No, 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 no es para menos. Sí. Gracias. Bueno. Bueno, volvemos con Celeste. Celeste, quiero que mostremos el potrero de donde salió. Sí, sí, de más emocionada. Gracias. No, gracias a usted. Gracias. Ahí estaba, Miguel. Así es, vamos a mostrar lo que es la cancha. La cancha, el potrero. Así como está toda la gente aquí. Claro, le hacen siempre el apoyo a este jugador que nos va a representar. Así es. Mauricio Suica. La gente que se acerca y la gente que le da su apoyo desde aquí, desde el barrio. Estamos viendo en este momento el potrero. Y ahí están los pibes, ahí están los chicos. Me quiero despedir con esa imagen. Quedé en Floresta. Dicen, Meli, que es el primer jugador a una edad tan temprana, 16 años, que firma con un equipo de la importancia de San Lorenzo. Así es, Miguel, desde que se conoció, bueno, esta noticia, ¿no? Una noticia muy linda, realmente, que un joven de tan chico ya pueda firmar su contrato como profesional en un equipo tan importante como lo es San Lorenzo. Así es, se trata del primer salteño que a tan corta edad ya tiene un contrato profesional firmado en un equipo tan grande, ¿no? Como lo es San Lorenzo de Almagro. Se llama Mauricio Suica. Tiene 16 años de edad. Se fue de Central Norte y firmó en el ciclón. Nada más y nada menos que en el club de San Lorenzo. Y nos despedimos con esa linda imagen. Gracias, Celeste.